Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach A la rubia hay que dar un besito, pero no da cosa, que vacilón, vacilón, que rico vacilón, cha cha cha, que rico cha cha cha, me lo dijo Adela, me lo dijo Adela, me lo dijo Adela, me lo dijo Adela. Cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó, me estaba ahí en la playa, recogiendo la caguayita, y que se suscribí en una caída en el pico, ay, ay, cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, bendigo y bendigo, y a ti bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, 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 cachito. Cachito, 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 cachito. Cachito, 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 Jesús, el amor, sí señor, cero Camarera, camarera, eres la camarera de mi amor Si le he tratado a ti el error, camarera, mi amor Camarera, camarera, eres la camarera de mi amor Camarera, camarera, eres la camarera de mi amor Sí señor Tienen los pies muy bien plantados en la tierra y más que nada con muchas ganas de hacer las cosas, ¿no? Son chavos que van al gimnasio, que van a clases de canto que tratan día con día de prepararse más y de estar más preparados y de dar una mejor cara al público ¡A ver si el pueblo se viene abierta! ¡A ver si el pueblo se viene abierta! ¡A ver si el pueblo se viene abierta! ¡Échate! Yo nunca, nunca he dicho que Garibaldi cumplió su ciclo Yo cumplí mi ciclo dentro de Garibaldi Ya sentí que ya no estaba encajando mucho De repente ya me sentía como que incómodo en ciertas canciones porque como que yo ya no lo empezaba a sentir No sé si eran cuestiones de la edad o cuestiones de querer hacer otras cosas ya personalmente Solo Entonces yo tenía la inquietud ya de independizarme de exponer mis negocios de ver por mí y Garibaldi como había que dedicarle el 100% pues por eso decidí que ya era el momento en que Sergio Mayer tenía que estar solo Gracias a todos Buenas noches ¡De amor! ¡Mira bien! Si te das un beso yo te doy mi amor por una caricia ya mira como estoy Si te doy un beso si te doy mi vientre ya me buscas y un beso de amor y de bien Bueno, me arrepiento, ve lo que pasó, qué maravilloso, mientras existió, más tengo una pena, al estar sin él, es que me hace falta. Estoy muy contenta, es otra nueva etapa en mi vida y sobre todo también hay que darle de paso a los chavos jóvenes, es un grupo que creo que yo duré lo que tenía que durar con ellos y ahora mi momento está en otro lugar. Nadie como tú, nadie como un beso, un beso de amor y bien, un beso travieso. Nadie como tú, nadie como un beso, un beso de amor y bien, un beso travieso. Pienso que con Garibaldi completé mi ciclo, no salimos, yo pienso que hablo por todos los que nos salimos, llegamos a un punto tal en el que quieres hacer otras cosas y no es porque hubo problemas o se pelearon o etcétera para que no se cueste a chismes. Y es nada más eso, querer crecer, querer superarse en otros aspectos y es todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!